Qué pena, ¿no? Pensé que íbamos a poner fecha para el civil, pero ya tenemos fecha para el penal. ¿Qué onda? David, me llamaste, ¿para qué? Sí, claro. Fecha para la primera audiencia. Espero te estés preparando bien. No quiero volver a tener problemas por pegarle a una mujer. Sí temblá, ¿eh? Temblá porque va en serio. Así no lo puedo defender. ¿O hablás con tu hijo para que me haga caso en el juicio? No sé, Oscar, no puedo defenderlo. ¿Es él? ¿Por él? ¿O por ella? No me mientas. Ya hablamos de eso. ¿Es por él o por ella? Oscar. ¿Qué? Por tu hijo. ¿Sí? Los dos conocemos a David. Vos lo conocías antes de que yo te mande a hacer esto. ¿Sabés quién es él? Entonces no venga con excusas. Si te di esto es porque te tengo confianza. Hay muy poca gente que le tengo confianza como a vos. ¿No me entendés? Ok, 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 Oscar. Voy a ver cómo me arreglo. Pero por favor, habla con él. ¿Puede ser? Bueno, está bien. Gracias. Decime una cosa. Tengo una pregunta muy personal. ¿Alguna vez pensaste en vengarte de alguien? ¿Vengarme? Sí. No, me parece una pérdida de tiempo. Y por lo general nunca sale como uno lo espera. ¿Alguien se quiere vengar de vos? Y bueno, no sé por qué. ¿Vos sabés que no sé por qué? Pero hay muchos enemigos que están ahí al acecho. Tengo esa sensación. La gente que está muy cerca. ¿Tenés muchos enemigos? Muchos. ¿Vos me cuidás a mí? Todo el tiempo. Bueno. Tengo muchos, muchos, muchos amigos enemigos que fueron... Me mantienen en estado de diversión. Ocupate de eso, por favor. No me defraudes. Por supuesto, Oscar. Acá. Bien. Bien, 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 bien. Perfecto. Puta madre. Concha de la lora. Ah, Greta. Mirá, justo estaba buscándote porque necesito los expedientes de García Méndez. Los tenés vos, ¿no? Claro. Bien. Acá está. Buenísimo. Ya. La próxima vez que necesites algo, me esperás. Una vez que me vayas a llegar, me lo pedís. Bueno, perdóname, no sabía que te iba a molestar. No, no me molesta, temo por vos. Viste que la oficina de un abogado es como la caja de Pandora. Vas metiendo la mano y de repente, ups, te das cuenta que te falta un par de dedos. Chao, Greta. Uy, permiso. Sí, adelante. Doctor Pirra. ¿Qué lo trae por acá? Vengo a presentarme como el defensor de Mariana Esteves. En el juicio contra su defendido. David Nevares Sosa. Está. Bueno, le agradezco la formalidad. Toma asiento. Gracias. Doctora Sanz Valiente. Mira, voy a tratar de ser lo más directo posible con usted. Si bien todavía nos encontramos dentro de la tapa instructoria, usted sabe que la acusación formal es inevitable, ¿no? Como nosotros, lo que más nos interesa es que sea justicia, ¿por qué no va pensando que su defendido se haga cargo del delito que se le imputa? Bueno, le agradezco su preocupación, pero mi defendido no se tiene que hacer cargo de nada. Va a quedar demostrado que el doctor David Nevares Sosa es inocente. Lamento enormemente por usted, doctora. A la que aprecio, ¿eh? Como colega. Pero se va a demostrar absolutamente todo lo contrario. Este juicio ya está ganado. No me diga. ¿Por quién? Nos vemos en la audiencia. Doctor Pirra. Doctora Sanz Valiente. Con permiso. Hola. No aguanto más. Sacame de acá. Tu amiga me está acosando. Le digo que estoy embarazada y se calienta más. ¿Estamos todos locos, Greta? Tranquilizate. Vola es un poco cariñosa, es verdad. Pero va a estar todo bien. Yo sé lo que te digo. Vas a estar mejor con ella que con el bicho de David. No puedo vivir así. No tengo nada para hacer acá. Sí, sí. Lo deberías haber pensado antes. Si querés tener ese bebé, es lo mejor que podés hacer. Salvo que quieras abortar y seguir tu vida como siempre. Háceme caso, tranquilízate. La semana que viene te voy a estar mandando un giro. Cualquier cosa que necesites, me avisás. Pero cuídate, tranquilízate. Por vos y por el bebé. Lo que estás haciendo por mí es una gran prueba de amor. Te quiero, Greta. Te quiero. Dejá de golpear, David. Buenísimo. ¿Me estabas esperando? ¿No me decís nada? ¿Cómo va? ¿Va bien? ¿Va mal? Por lo pronto, sacate la ansiedad. En otro lugar y en otro momento. No me gustan las visitas inesperadas. Bueno, por lo visto no soy el único ansioso, ¿no? ¿Qué escondés? No seas imbécil. No estoy escondiendo nada. Estoy trabajando en tu caso. Bueno, disculpame. Vos sabés que sos la única persona que yo tengo para hablar. En realidad hablo con todo el mundo, pero con todo el mundo no puedo hablar de la forma... Sí, sí, sí. Se entendió. Que bueno, te das cuenta, ¿no? Que sos la única persona que yo tengo para hablar. ¿Por qué no te decidís? Un día soy tu amiga, otro día soy la que te traiciona. Es muy difícil. Está todo dado vuelta. Interesante. Lo único interesante que dijiste. Está todo dado vuelta. Como si alguien hubiese girado sobre todos nosotros y nos hubiese dejado de cabeza. Pero vos no, ¿eh? Vos estás bien centrada en el estudio. A vos el rey te va a dar todo. Salvo que le hagas nana al principito. Te voy a salvar, imbécil. Vas a ver. No estoy hablando de mí, ¿eh? Estoy hablando de Gigi. No me creo que no sepas dónde está. Pero no lo sé. Vos sabés cómo terminamos con Gigi. Mira, no puede tener ese hijo. Quiero encontrarla y que abortes ya mismo. Si no, no voy a poder controlar mi ansiedad. ¿Hola? Sí, sí, por favor, te lo ruego. Déjame concentrar. Te quiero, te extraño, Greta. Por favor, te extraño. Bueno, voy a ver si puedo hacer una escapada el fin de semana. Pero tranquilízate. Disfruto a la costa argentina que es tan linda. Pero si a mí no me gusta la costa, ¿por qué me decís eso? Bueno, es lo que hay por el momento. Por lo menos hasta que termine el juicio de David. Besos. Pará. Pará, pará, pará. No me corten. No me corten. No me corten. Chau. ¡Sí! Ay, me emocionaba. Segundo, segundo. Ese es mi papá. Otro aplauso para vos. Gracias, chico. Gracias. Muchas gracias. No me saco los anteojos para que no me vean. Es muy emocionada. Feliz cumple. En nombre de todo el estudio, Nevares Sosa, la señora Verónica San Martín envía este presente. Uy, mi Verónica. Gracias, Verónica. Bueno, el mío es un poco más pequeño, pero muy sentido. Bueno, no importa la calidad, ¿no? Claro. ¿Puedo empezar? Adelante de todo. A mí me tenés que dar un par de horitas, Oscar, porque todavía no pensé bien cuál es el regalo que te quiero hacer. Porque no me querés lo suficiente, ¿no? No, no. Como te quiero mucho, todavía no encontré un regalo que te lo demuestre. Bueno, no te demores a ver si me muero antes. Bueno, en ese caso es muy sencillo. Te regalo flores y listo. Rosas. Rosas. ¿Vas a llorar si me muero? Mucho. Un moñito. ¿No? ¿Qué? Una corbata, sí. Claro, una corbata. Como todos los años. Creo que esa que tiene puestas se la regalé todo. ¿Esta? Sí, sí. No, no. Esta la compré yo en París. Esta es buena calidad. ¡Hijo! El mejor regalo es cuando naciste. Así es, papá. Se ve que me conoces bien, ¿eh? Sí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, tío! Gracias. Oscar, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno, y con esto hay que festejarlo porque si no festejáramos todo daría igual y ser feliz no tendría ningún tipo de sentido. Los espero a todos esta noche en casa para hacer un brindis en honor al doctor Oscar Nevarez. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! David. ¿Hola? Sí, sí, por favor, te lo ruego, déjame concentrar. Bueno, voy a ver si puedo hacer una escapada de fin de semana. Pero, Transil, ¿te diste a la costa argentina que es tan linda? Bueno, es lo que hay por el momento. Por lo menos hasta que termine el juicio de David Pesos. Estoy harto de tanta hipocresía. ¿A vos no te viene mal un poco más de hipocresía? Y un poco menos de instinto, ¿no te parece? Me imagino que no es lo que le vas a decir al juez, ¿no? ¿O sí? Lo que yo le diga al juez no tiene importancia. Lo importante es lo que él deduzca. Vamos a tener que trabajar un poquito en tu imagen. Salvo que te guste ver el mundo a través de los barrotes. ¿Atención? Me gustaría que antes del segundo plato, que espero sea una exquisitez para todos, Andrés diga unas palabras para Oscar. Te cedo el honor, Verónica. ¿Quién mejor que vos para decir unas palabras especiales para Oscar? ¿No? Dale. Es verdad. ¿Quién mejor que yo? Porque yo siento que Oscar es un padre. Es un hombre que es muy difícil de tener en la vida. El padre que todos quisiéramos tener. Y seguramente no tenemos. Parando, ¿eh? Parando que es mi papito. Tenés razón. Lo digo metafóricamente. Hablo de un guía espiritual. Hablo de una persona que marca el camino. Un ser brillante. Te amamos, te respetamos. Todos. Feliz cumpleaños. Mirá, aquí estoy. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Papito, se va a morir. Se va a morir mi papá. Armenio, una ambulancia ya. Se muere mi viejo. Se me muere. Por favor. Armenio, por favor, llame una ambulancia. Amigo, llame una ambulancia. Por favor, una ambulancia. Para el doctor Oscar de Bari Sosa. Papito. ¿Qué pasó? Sí, sí, anda vos. Yo me voy a quedar. Cuídemelo, por favor. Cuídemelo. Cierre las puertas, Armenia. Sí, señor. De acá no se va nadie. Nadie se mueve. ¿Dónde está el plato en donde comió mi papá? La bandeja. La llevé a la cocina. Tráyala. Sí, señor. ¿Se puede saber qué estás pensando? ¿Qué voy a pensar? Que lo envenenaron. Hay un montón de sustancias tóxicas para eso. Ahora hay que esperar. Lo que sí sé es que no es cardíaco. Esta bandeja comió su padre. Se la mandaron de regalo. ¿Quién? No sé. Guárdalo en un envase hermético. Sí, señor.